La verdad es que Sheira y sus bandidos es una agrupación muy bonita, muy especial. Pienso que todo el Salvador está admirando a la agrupación nueva que hoy están haciendo. Queremos felicitar a Chepe Toño. Chepe Toño es el manager de Sheira y sus bandidos. Saludos a Chepe Toño. Incluso él está mezclando ahorita el audio. Por eso no lo podemos tener aquí. Pero queremos presentar a los integrantes juntamente con Sheira. Sheira en el sax tenor. ¿Quién tenemos? Tenemos a César. César. En el sax alto. Tenemos a Rodolfo. Roberto, con el sax alto. Tenemos en las cocas, a Miguel Ángel también. Miguel Ángel en las cocas, en la batería. Tenemos a Jorge. En el bajo, en el bajo. Tenemos a Silas. Muy bien, muchachos. Buenos días a los bandidos. Aquí tenemos en el cuiro. Tenemos a Jorge. También tenemos a la segunda trompeta, Miguel Ángel. Elmer. Elmer, la primera trompeta. Edgar. Muy bien. Ahí está. Ay, ay, ay. Sheira y sus bandidos pueden contratarlos en el teléfono 226-76-93. Tenerles, mucha atención, lápizero, lápiz ahí, por favor. 226-76-93. Más de mil. Muy bien. Repitiendo el número 226-76-93. Para llevar a Sheira y sus bandidos. Tenemos lo que es la línea de vocalistas. Sí, tenemos por acá a Óscar, el morenito. Óscar. O sea, a Elmer acá. Elmer lo tenemos aquí. Muy bien. Tenemos a Celito acá. Este es Carlos Bonillas. Y también se nos quedaba el del piano, el Starwick. Ajá, el piano que suena. Ahí está el pianista. Muy bien que suenes. Suena otra vez, compañero. Muy bien. Muy bien. Y ahora, señores y señores, ella se llama Sheira Portobanco. Es la voz líder de Sheira y sus bandidos, señoras y señores. Gracias por todo. Buena suerte, muchachos. Espero que de aquí en adelante me cuenten cómo le va con el público, cómo los quieren en todo El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua. Les deseo buena suerte, que sigan adelante. Y a nuestros patrocinadores, muchas gracias. A nuestro público, televidente, también gracias. Y quiero decirles que el próximo sábado es un programa grabado, porque estamos ya de vacaciones. Así es que nos vemos, nos despedimos, deseándoles buena suerte a Sheira y sus bandidos, que continúen en vivo en Variedades del 6. Gracias, baby, por la oportunidad y gracias a este público tan maravilloso. Y nos vamos con un tema que es exclusivamente para una mujer que los bandidos quieren muchísimo. Y esa es su suegra. Bien, todo el mundo conmigo. ¡Bien, todo el mundo conmigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!